El de ayer fue uno de los días más señalados del calendario político castellano manchego, pero a muchos ciudadanos se les pasó la fecha. No lo vi. No, no tuve, yo en esas cosas no voy. Por suerte los medios de comunicación hemos diseccionado todas las propuestas que en él se hicieron. Propuestas que hemos puesto bajo la lupa popular. Comenzamos por el anuncio clave, la rebaja del IRPF en un punto del 12 al 11%. Beneficiar el 100% de los contribuyentes, especialmente las rentas medias y bajas. Debía ser un 10%. Por un lado lo de la rebaja del IRPF me parece correcto, todo lo que sea que no rebaja el impuesto me parece estupendo. Si fuera verdad me parecería bien, pero como no me lo creo me da exactamente igual. Más propuestas del debate. Que los meses de enero y julio se conviertan en periodo hábil de sesiones en las Cortes Autonómicas de manera permanente. Que trabajen por lo menos lo mismo que los demás también me parece estupendo. Me parece bien, incluso si quito unos poquitos políticos de los que sobran también me parecería bien. Que había muchos políticos todavía en el debate. Tenemos, me parece que son 450.000 políticos, el triple que Alemania con la mitad de población. Algo sobre la digo yo. Y es que parece que incluso la reducción de diputados que ha llevado a cabo este gobierno se les queda corta a muchos. En materia social y de empleo la presidenta anunció que el gobierno regional va a subvencionar al 100% de las empresas que realicen contratos de aprendizaje y formación para víctimas de violencia de género. Y aseguró que el plan de garantía juvenil va a velar para dar salidas a los jóvenes con la formación profesional como la vía para encauzar el paro que asola a este segmento de la población. A mí me parece fenomenal. Pero poco a poco. Es un buen síntoma. Pues con los buenos síntomas nos quedamos. Y al menos los que hoy nos han contado que no han visto el debate ya nos han prometido que el año que viene estarán más atentos. ¡Gracias!